Hemos trabajado con los medios de exceso, hemos visto que tenemos metros de exceso para la parte alámbrica, para la parte alámbrica, entonces vamos a dividir un poco esta parte en dos estándares, el 802.3 propiamente hecha con el carnet y el 802.11 como la inalámbrica, vamos a ver un poco las diferencias, pero principalmente vamos a concentrarnos en lo que es Ethernet. Originalmente tenemos lo que ahora se llama Ethernet clásica, a diferencia de lo que se llama Ethernet computada. La Ethernet clásica ha surgido para resolver el problema del exceso múltiple, un medio compartido y que todos deban acceder al mismo lugar, entonces la idea era tratar de resolver el problema. La solución se ha dado a través de cero, con la CSMACD, que hemos podido conocer, y luego cuando ya los concentradores o hubs han sido reemplazados con los conmutadores o switches, esta red ha evolucionado y ha dejado de ser Ethernet clásica y ahora es el llamado Ethernet computada. Entonces, Ethernet computada debería ser el trabajo con switches. La Ethernet clásica empieza de 3 a 10 Mbps, 2.9 más o menos, y la de Ethernet computada convierte lo que es Ethernet en FAT, Ethernet, y la de Ethernet, 10 G, Ethernet, etc., etc., con distintas velocidades que permite manejar esto. En la actualidad, solo se debería utilizar Ethernet computada. Y digo se debería porque hay muchas instituciones que todavía tienen hubs instalados y que van a incidir de alguna manera en el uso del CSMACD. Entonces, una tarjeta de red actual todavía tiene incorporado el algoritmo CSMACD, porque la tarjeta tiene que justamente intentar acceder al medio independientemente del dispositivo tecnológico que esté a centro. Esa es la idea. Pero el switch va a hacer el trabajo. Entonces, veamos que vamos a ver históricamente que la IEEE 802.3 han ido evolucionando en lo que ahora conocemos como Ethernet, Fast Ethernet, G Ethernet, 10G Ethernet, 40G Ethernet, 100G Ethernet, y actualmente en los últimos como 400G Ethernet. Ahora, en la bibliografía no se diferencia específicamente lo que es Ethernet y lo que es IEEE 802.3. Normalmente se lo denomina Ethernet y se está haciendo alusión a la IEEE 802.3. Partamos de la IEEE 802.3 y el Ethernet clásico. Les decía que había sido inventada por Xerox. Hemos visto el video donde su inventor justamente ha mostrado los entretelones de esto. La idea era que permitía conectar 100 computadores en un área de un kilómetro a una velocidad de 2.94 Mbps. Se ha creado una corporación o una asociación de empresas llamada DICS, compuesta de Xerox, Vec e Intel, que han mejorado esta versión. a transferencia de 10 Mbps. Y esas han sido las primeras que hemos conocido comercialmente, las de 10 Mbps. A esa con cable coaxial grueso o delgado, le hemos llamado 10 base 2 o 10 base 5. Y esa es la que se ha ido a la estandarización, la creada por PIX. Se ha estandarizado en lo que ahora conocemos como la IEEE 802.3. Inicialmente se ha utilizado el cable coaxial en 10 base 2, 10 base 5, y luego se ha utilizado en UTP, en 10 base T. Seguimos con 10 Mbps, pero ya lo utilizamos para trenzado en una topología en estrella. La red de internet sabemos que está compuesta de uno o más segmentos de cables que están unidos por elementos centrales y pueden construirse con diferentes tecnologías. Entonces, hemos también visto en las clases anteriores que tenemos una nomenclatura X, Y, Z, donde X implica la transferencia media en Mbps. La Y implica el tipo de tecnología de transmisión que estamos usando, puede ser banda base o banda ancha. Y Z identifica inicialmente la longitud máxima del tramo sin repetidor, multiplicado por cientos de metros. O sea, 10 base 2 implicaba 200 metros, 10 base 5 implicaba 500 metros, 10 base 36, 3.600, etcétera, etcétera. Y luego ha sido reemplazado por una letra, un lugar, un número, a partir de la tecnología OTP. Una T ha reemplazado lo que vendría a ser 10 base T, Twister P, o una F vendría a ser Fiber, que vendría a reemplazar a lo que sería el término para fibra óptica. Todas estas seguimos en 10 Mbps por segundo. Hemos hablado de 10 base 5, hemos hablado del cable coaxial grueso, que se llama FIC Eternet, y que inicialmente, dada este estándar, permitía una tasa de transferencia de 10 Mbps por segundo. Manejamos banda base, la modulación que se utilizaba en el momento era digital Manchester, y los segmentos pueden tener hasta 500 metros. Distancia máxima entre repetidores, y entre máximo que se podían colocar de por medio, eran cuatro repetidores. Así que teníamos, estamos alcanzando como 2.500 metros, en extensión completa. Y los computadores, al menos, como mínimo, deberían separarse en 2.5 metros. La longitud del, bueno, aquí volvemos a repetir, dos kilómetros y medio, y se podían colocar 200 computadores en cada tramo. Entonces, esto permitía que tengamos un espacio extenso de una red de T, NET. El campus de la San Simón tenía inicialmente este tipo de topología, un bus de cable coaxial grueso, y que tenía repetidores cada cierto espacio de 500 metros, y que permitía alcanzar todo el campus. Y el campus es más allá de los 500 metros, si se pone a analizar. Entonces, nos podría dar un máximo de mil computadores. Claro que en su momento no existían tantos computadores en San Simón, pero ya se tenía una red en ese alcance. ¿Está bien? ¿De qué forma se conecta el cable coaxial grueso al cable coaxial delgado? Hemos hablado de los transceivers, que eran una especie de vampire taps, como una aguja que atravesaba el cable hasta llegar a la línea del conductor, era como robar la señal. Aquí está justamente lo que les hablaba de vampire taps. Del transceiver, de ese transceiver que está robando la señal del cable coaxial grueso, salen 15 cables que pueden tener longitud máxima de 50 metros, y que nos permite conectar a interfaces de computador. Entonces, ahí se podían unir a repetidores o a dispositivos de bus delgado directamente. Tenemos 10 base 2, llamado también Ethernet coaxial fino, o fin Ethernet, inicialmente también permitía 10 megabits por segundo, utilizábamos banda base, y los segmentos a lo sumo podían alcanzar 200 metros. En la práctica, 185 metros. Jamás se ha alcanzado 200 metros con este tipo de redes, pero es toda la teoría. Para poder conectar la computadora o los dispositivos, utilizamos un conector en T del tipo de conector BNC, que son los Bionet, ¿no? Que les he mostrado en el momento en que estábamos revisando esto. Esto es Ethernet 10 megabits por segundo, es Ethernet clásico. A partir de Ethernet Fast o Fast Ethernet, se considera el cambio a Ethernet conmutado, porque ahí es donde se ha incorporado un switch. Sin embargo, muchos hubs alcanzaban todavía la velocidad de 100 megabits por segundo, es decir, Fast Ethernet con hub y Fast Ethernet con switch. Entonces, es un poco difícil diferenciar que Fast Ethernet ha sido el punto de quiebre entre la red conmutada y la Ethernet clásica. Podríamos considerar simplemente el tipo de dispositivo. Si seguimos usando un hub que tenga 1000 megabits por segundo, pues estaríamos con un alcance mayor, entonces podría seguir siendo una Ethernet clásica. Pero si en un switch conectamos una de 10 megabits por segundo, tarjetas, estamos manejando de alguna manera, Ethernet también conmutado. Sí, yo lo he intentado. De acuerdo. Bueno, momentáneamente tenemos otros colegas que están dando también sus clases, entonces es un poco difícil separarlos. Vamos a tratar de seguir manejando. Entonces, les decía que la diferenciación está en el uso del dispositivo. O usamos un hub o usamos un switch. Esa es la idea. ¿Está bien? Si utilizamos hub, internamente tenemos lo que la gráfica nos muestra. Tenemos distintos elementos. Ok, entonces tenemos todos los enlaces de las máquinas conectadas a un hub. ¿Pero qué tenemos dentro de un hub? Aquí tenemos todos los enlaces conectados a un switch. ¿Qué tenemos dentro de un switch? Esta gráfica nos muestra, valga la redundancia, en una forma bastante didáctica y gráfica, cómo se están conectando los elementos dentro. En un hub llamado concentrador, en español, lo que tenemos adentro es simplemente un punto que une todas las líneas. Si extendemos este punto en una recta, tendríamos un bus. Prácticamente tendríamos un bus. O sea, la topología estrella es lógicamente equivalente a la topología en bus si es que analizamos con un hub. ¿Pero qué pasa cuando analizamos un switch? Internamente tenemos ya un circuito, una circuitería asociada a algo que se llama switch fabric y que nos permite encontrar diferentes puntos de conexión entre los puntos de origen y destino. que no se cruzan entre ellos. Esto viene a ser como el switch se denomina en español, conmutador. Estamos conmutando, estamos cerrando circuitos que no se unen. Circuitos independientes entre puntos diferentes. ¿Está bien? Entonces, dado esto, podemos ver internamente el switch fabric que les decía y podríamos separar el mismo puerto en dos tipos de puertos. El mismo puerto sirve para entrar y el mismo puerto sirve para salir. Entonces, pueden ser ingresport o ingresport. O ingresport. Y que adentro maneja una circuitería que va a conmutar. Este puerto va a conmutarlo con este otro. ¿No? Este puerto va a conmutarlo con este otro. Estamos conmutando, estamos creando circuitos como tal. Ahora, ¿de qué forma se aprenden las direcciones? Vamos a ver otra presentación. Aquí tenemos un switch. Tenemos, para que sean los switches. Físicamente, físicamente, un switch, un router, o hasta un hub, se denomina. Bueno, difícilmente que, si no dice hub, switch, o hasta router, no sabemos identificar claramente, podríamos confundirlos. El hub, o el repetidor, va a estar en la capa física. El switch va a estar en la capa de enlace. Va a trabajar hasta ese nivel. Y el router va a trabajar a nivel de la capa del red. Pero serán iguales. ¿Qué pasa dentro de un hub? Cualquier conexión que ingrese o que quiera salir, broadcast, entra y sale por todos los demás puertos, es porque está concentrando las uniones. Y esto es lo que les decía. Lógicamente, se podría considerar como una topología en bus. Simplemente está compartiendo un cable. No está haciendo otra cosa. ¿Qué pasa dentro de un switch? Si el 1 quiere conectarse con el 4, va a crear su propio circuito en switch. Si el 2 quiere conectarse con el 3, va a crear su propio circuito en switch. Y esto lo determina justamente el ser de la circuitería interna. De tal manera que paralelamente podríamos trabajar múltiples informaciones que están viajando de un origen o un destino totalmente independientes. Sin ningún problema. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, aquí tenemos justamente lo que está pasando. ¿Qué sucedería si todas las máquinas están queriendo mandar algo a una máquina específica? Por ejemplo, un servidor. Todas las máquinas de la izquierda son clientes. Sabemos muy bien, no se olviden, que el puerto está separado en entrada y salida. Pero es el mismo puerto. Entonces, tenemos 48 puertos en el switch y 47 están conectados a máquinas y uno está conectado al servidor. Y las 47 máquinas están queriendo requerir algo del servidor. Algún tipo de servicio. Una intranet, un correo electrónico, cualquier cosa. Entonces, todas ellas están haciendo uso de sus propios puertos de entrada, pero están accediendo a un puerto de salida. ¿Qué implicaría esto? 47 accesos a un solo puerto. ¿Cómo maneja el switch esto? Cada uno de los puertos tiene un buffer de entrada y un buffer de salida. Es decir, un espacio de almacenamiento que va a permitir encolar todos los elementos que estén queriendo acceder al puerto. No lo van a hacer en forma paralela. Van a encolarse. Ahora, si el puerto, el buffer del puerto, se excede, entonces va a haber un desbordamiento. Esa información se va a perder. Entonces, el buffer se va a mantener, va a mantenerlos alineados a todos los que están entrando. Claro que esto se hace a una buena velocidad de tal forma que no se desperdicie información. Pero estamos viendo un caso crítico donde 47 equipos se están conectando con uno solo. ¿Se entiende esto? Buffers. De entrada, buffers de salida. ¿Está bien? Entonces, si se excede el buffer, hay pérdida de información. El buffer es una memoria limitada. No tiene demasiado. Un switch que sea... Que no sea de marca un switch. No sé cómo denominarlo, pero uno barato, uno económico, si quieren. Obviamente va a tener buffers más pequeños que un switch que sea de marca. Un switch que sea de marca va a tener hasta su ventilador interno. Que de alguna manera le permita enfriar el circuito del switch y mantenerlo 24 horas encendido. Entonces, los buffers son importantes para crear este tipo de trabajo. ¿Qué ventajas tiene un switch? Bueno, los switch y los hubs han reemplazado el cable compartido de la topología en boost de la Ethernet clásico. Obviamente. Los switch ofrecen escalabilidad. Se puede escalar, se puede crear redes jerárquicas, si ustedes recuerdan. también se pueden crear árboles. No es lo recomendable. Lo recomendable es crear redes jerárquicas donde tengamos switches de núcleo, switches de distribución, switches de acceso. Si ustedes recuerdan, con un solo lado al respecto. ¿Cómo funciona el trabajo de un switch? ¿Qué hace? Manejamos un concepto que se llama, desde este momento, Marco Frame Ethernet. Y vamos a trabajar sobre esto en sus elementos. Es el Ethernet Frame. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de encapsulación, hemos dicho que cada una de las capas le aumentaba algo al dato. Y su capa asociada en el otro lado le quitaba eso. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que estamos aumentando aquí? Estamos aumentando la trama Ethernet. Es decir, una cabecera y una cola. El procedimiento o el algoritmo para aprenderse direcciones se llama Backward Learning. Este es el algoritmo que la señora, aquí está su nombre, ¿dónde está? ¿Dónde está por aquí? Tiene que estar por aquí. No, está en el otro. Es para entre. Raya Parma, Raya Parma ha creado STP. Ahí me he confundido. Backward Learning. ¿Cómo funciona el algoritmo para aprenderse direcciones? ¿Cómo sabe un switch quién es quién? Cuando se enciende un switch, el switch desconoce quién es quién. No importa que tenga todos sus puertos conectados a las máquinas. El switch no sabe quién es quién. y por lo tanto se comporta como un hub. Hasta que se aprenden las direcciones. Una vez que se aprenden las direcciones empieza a hacer el trabajo de un switch. Pero, ¿cómo es que se aprenden las direcciones? Cada switch tiene una tabla que asocia direcciones con puertos. Cada uno de los puertos tiene un número. Este número de puertos está asociado con direcciones MAC. ¿Qué implica? Un mismo puerto puede tener varias direcciones MAC. ¿Por qué se podría dar esto? ¿Alguien puede decir? ¿Por qué un mismo puerto podría tener varias direcciones MAC? ¿Máquinas virtuales? No. Vamos a dejarlo pendiente. Para llenar la tabla el switch mira la dirección fuente de la trama que está entrando. Porque la trama que está entrando tiene dos campos. Bueno, dos entre muchos. Tiene dirección destino y dirección origen. ¿Qué es lo primero que sabe si está entrando por el puerto 2, por ejemplo? ¿Sabe quién está conectado al puerto 2? ¿Qué es lo que tiene que anotar? Dirección fuente o dirección destino? Al puerto 2. Fuente. Fuente. Porque esa es la que está conectada físicamente a ese puerto. Entonces, lo que va a anotar es va a asociar el puerto 2 con la dirección origen, dirección fuente. Ahora, ¿cómo sabe a dónde tiene que mandar la dirección destino? Revisa su tabla y en su tabla ve la dirección destino asociado a qué puerto está. Pero como se ha sentido sin el switch, no sabe. No existe una dirección con ese puerto la que está buscando. Entonces, ¿qué hace? Va a mandar un broadcast a todos los demás puertos preguntando a quién le corresponde la dirección MAC X. Broadcast. Por eso les decía que inicialmente un switch se comporta común. Este es el video que vamos a terminar. ¿Se distingue? ¿Se nota? Ok. Sí. Aquí tenemos una red que aquí también vamos a responder la pregunta por qué un puerto debería estar asociado a más direcciones. Tenemos un switch 1 que está encascada con un switch 2 y este está conectado a un router. Algo cotidiano, si quieren. Los switches no existen solos. Siempre tenemos una conexión mayor. Aquí abajo tenemos la trama Ethernet. Vamos a aprender mejor sobre esta cuando veamos la cuestión de tramas pero aquí queremos ver cómo se aprenden direcciones. Así que los que nos interesa de esta trama Ethernet no son los campos tipo, dato, ni lo que es el control o verificación de integridad. Nos interesan solo estos dos campos. Dirección destino, dirección fuente. La trama siempre tiene como primer campo dirección destino porque la trama viaja por el cable y llega para ser revisada y lo primero que llega es el campo destino. Esto le posibilita al switch ser rápido porque basta que vea el destino lo interpreta y sabe por dónde tiene que mandarlo sin necesidad de seguir toda la trama completa. Claro que hay dos formas de hacerlo. Una forma de hacerlo es agarrar completamente toda la trama almacenarlo y luego reenviarlo. Pero solamente teniendo el destino el switch ya sabe que hacer. entonces esa es la razón por la cual se ha colocado como primer campo de la trama dirección destino. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a ver aquí es que uno de estos equipos el equipo A se quiere comunicar con el equipo B. Fíjense que estos están en el mismo switch y vamos a ver cómo funciona. Luego podemos probar que el equipo A se quiere conectar con el equipo C por ejemplo que está en diferentes switches. Empecemos. La PCB quiere mandar a la PCA un mensaje. Entonces ¿qué va a ocurrir? Cada uno tiene que construir sus tablas y ya sé que en la parte superior están las tablas vacías. No hay nada de información todavía. La PCA tiene una dirección MAC 00A y la B tiene 00B. Obviamente estas direcciones están reducidas por didáctica. ¿Cuántos bits tiene realmente una dirección MAC? ¿Ocho? 48. 48 bits. Entonces tenemos seis grupos de dirección. ¿No? 6 por 8 48. Aquí estamos manejando solamente dos. Simplemente por cuestión hierárquica. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces fíjense la trama que se ha armado. la trama dice Destination MAC 00B Source MAC 00A El origen es A y el destino es B. ¿Está bien? Lamentablemente se ha robado toda la grabación anterior así que van a tener todos los veres con el todo de nuevo. Nada que 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 entonces entonces el equipo 1 el equipo A manda hacia el switch por el puerto 1 ¿Qué es lo que tiene que ser el switch? ¿Aquí lo pueden decir? Ya está solo listo El switch es decir esta trama No, no no lo tiene ¿Qué es lo que hace el switch 1? Va a guardar la dirección MAC en el puerto 1 de la computadora y va a buscar bueno ya que no tiene la dirección del destino va a enviar un broadcast Exactamente Entonces vemos que toma en cuenta la dirección destino y la dirección fuente y en su tabla va a crear el puerto 1 con la dirección fuente y como no tiene otra dirección va a revisar el destino revise su tabla no la tiene entonces va a hacer un broadcast El broadcast no solo se hace a todos los puertos posibles que están conectados dentro del switch es a todos los puertos del switch y este puerto 4 está conectado al switch 2 así que el broadcast viaja también hacia ese lado ¿Qué hará el switch 2 cuando se recibe esto? Revisar en su tabla igual hacer un broadcast si no hay Ok ¿Pero qué hace antes de hacer el broadcast? En el puerto 1 va a guardar la MAC del switch 1 No El switch 1 tiene dirección MAC sí pero no es la que se guarda la dirección MAC del switch sirve para administración se asocia con un IP y se permite hacer administración la dirección del switch no se la utiliza ¿Qué es lo que se guardaría en el switch 2 en el puerto 1? La dirección MAC de la PCA De la PCA origen ok esa es la idea entonces se hace un lote B es recibe lo que recibe B es exactamente esta trama Source A Destination B ¿verdad? y tiene que decirle yo soy la B examina dirección destino con su propia dirección y dice es para mí entonces lo que hace es devolver el mensaje veamos por el otro lado mientras tanto como llega al switch 2 el switch 2 ve la dirección MAC origen la A y la va a guardar en su puerto 1 A y va a ser un broadcast porque no tiene en su tabla el destino entonces va a ser un broadcast C y el router van a decir no es para mí porque van a revisar su dirección destino comparado con la dirección destino de la trama entonces no es para mí lo descarto y lo mismo va a ser el router el router en este caso a ver la diferencia la dirección que estamos tomando aquí de este puerto no es del puerto es del router el router en este puerto tiene una dirección y como tal cada uno de ellos tiene su dirección claro que en el router la dirección de esta se asocia con un IP cada uno de los puertos el switch su dirección MAC se asocia con un IP pero como administración cada puerto no tiene dirección IP no puede tener dirección IP es la diferencia es la diferencia con un router si se termina esa parte todo el switch tiene una dirección MAC que se puede asociar con una dirección IP todo el switch pero es para administración cada puerto solo tiene dirección MAC que no se asocia con IP en el caso del router el router completo no tiene una dirección pero si cada uno de sus puertos tiene una dirección MAC que se puede asociar con una dirección IP ¿está clara la diferencia? ok, continuamos entonces el router va a decir también no es para mí el puerto que está conectado obviamente y lo descarta entonces como no hay retorno el único que ahora ve vuelve a mandar la trama va a cambiar la trama ahora destination fíjense aparece como A y Sol como B únicamente nos interesa esos dos campos inicialmente ¿verdad? ahora ¿qué va a ser el switch cuando se siga esta trama? ¿revisar su tabla? no ¿qué es lo primero que es el switch? volvemos al principio estaría registrando la fuente exactamente es lo primero que hace así que ¿qué va a poner? puerto 3 la MACD exactamente entonces entonces avisa origen y pone siempre las tablas se llenan con orígenes no con destinos eso tienen que recordar y el switch uno revisa en su tabla luego el destino y como el destino lo tiene por el puerto uno manda la información bastante simple ¿no? ya sabe el destino es el uno entonces manda la información ya sabe por dónde hacerlo ¿si? entonces manda la información ya tenemos comunicación en las dos máquinas lo que vamos a hacer es ahora una variación el mismo esquema vamos a mandar de la A hacia el internet ¿está bien? entonces A quiere comunicarse con internet A se quería comunicar al rato con B y hemos visto cómo funciona pero A quiere salir ahora a internet entonces destination MAC perdón source MAC es la A destination el gateway el puerto del router que le permite saltar al internet a eso le llamamos gateway el puerto del gateway el puerto del gateway está asociado con un IP normalmente la máquina sabe cuál es su IP del gateway pero a esta altura no nos interesa IP entonces necesita saber la dirección destino del gateway ¿ok? ¿qué sucede? el switch uno recibe esa información ¿qué va a ser el switch uno? vamos que va a ser el switch uno revisa si el destino lo tiene anotado es el primero ¿qué hace? lo primero que hace no se olvide anotar donde viene el mensaje ok ¿y por qué decimos que vuelve a anotar? porque esas direcciones en la tabla MAC tienen cinco minutos de vida nada más y cada uno está haciendo correr su tiempo de vida el puerto uno con esa dirección está haciendo correr cinco minutos de vida luego de cinco minutos suele desaparecer entonces cuando vuelve a entrar otra petición de A no solo dice ah ya la tengo actualiza su timer y vuelve a correr cinco minutos entonces lo primero que hace siempre un switch es por el puerto que está entrando guardar la dirección fuente origen y como no tiene la dirección destino ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿no enviar un broadcast? exactamente va a enviar un broadcast por la dirección D porque no la tiene no se va a ver no va a ir por el puerto dos y cuatro switch uno porque no están conectados va a ir por el cuatro que está conectado y por el tres tres obviamente va a comparar su dirección B con D no es lo descarta ¿qué sucede con el switch dos? ahí pararemos otra vez coincidentemente el puerto de entrada uno también tiene la dirección origen A simplemente va a actualizar su temporizador pero podría ser la B la que se quiere comunicar en internet si fuese la B ¿qué guardaría aquí? ya ¿qué anotaría cercamente aquí? ¿qué es el señor? ¿qué puerto y qué dirección? si fuera la B sería el puerto número 3 y la MAC ser B no puerto 1 MAC 00B exactamente ahí está la respuesta de la pregunta que he hecho ese dato ¿un puerto puede tener más discusiones MAC en qué circunstancias se acuerdan? esta es la respuesta aquí vamos a poner 1 00B porque a través del puerto 1 todas estas cuatro posibles máquinas se van a conectar con estos entonces va a haber 1 111 y A B C D lo que cosas pongan ¿entienden? se repite en la tabla ok entonces veamos entonces actualiza en este caso 1 A no actualiza otra cosa no añade y luego busca el destino como no está hace un broadcast gracias en este caso C compara su dirección con el destino como no corresponde descarta la trama llega al router el router compara su dirección el puerto del router compara su dirección con el destino de la trama y coincide entonces ¿qué tiene que hacer? enviar una trama de respuesta y en la trama de respuesta fíjense como ha cambiado ahora dirección origen de dirección destino A entonces el principio es simple el router va a mandar ese puerto del router va a mandar un mensaje con esa con esa trama no importa lo que den los datos de momento ¿no? ¿qué se llenaría ahora en el switch 2? ¿qué llenaría el switch 2? ¿puerto 4 MAC 00D? exactamente puerto 4 00D y va a buscar dirección destino tiene dirección destino ¿por dónde tiene que mandarla? por el puerto 1 va a llegar ahora al switch 2 ¿qué va a guardar el switch 2? el switch 1 ¿por dónde? puerto 4 MAC 00D exactamente claro que el 4 es una coincidencia para ambos switches tal como el 1 como está con el A este podría estar conectado al 3 ¿no? entonces aquí esta va a marcar 3 pero esta marcaría 4 por ejemplo entonces no significa que porque esté el 4 en ambos switches el puerto que debe asociarse es el 4 simplemente es una coincidencia por la conexión que tienen estas máquinas vuelvo a repetir entonces aquí estaría 3 y aquí aparecería 4 ¿está bien? de esta forma se llenan las tablas nada complicado dura 5 minutos cada registro ustedes van a hacer una práctica al respecto para ver cómo funciona esto en el en el cuando se desborda el buffer de un switch se pierde la trama y como hemos decir no hay un acuso de excesivo el equipo de origen va a volver a mandar ok gracias ok veamos ahora el curso de Huawei es bastante interesante lo que tiene vamos a ver el entramado de internet lo que nos interesa a un poco más revisar dentro ¿está bien? no es lo que no me gusta esto tenía las presentaciones no recuerdo el salto ya aquí tenemos las comunicaciones en la red tenemos por un lado las LAN y por un lado las WAN las LAN a nivel de enlace se maneja a los 800 a nivel de estándar se maneja a los 802 como hemos visto y en WAN existen diferentes estándares también la Ethernet pero también existe PPP HVLC que vamos a ver en nuestro siguiente tema esto significa que le da la base para funcionar con cualquier protocolo de capa superior uno de ellos es el 370 podría ser con OS podría ser con OS podría ser con OS podría ser con IBM es decir a nivel bajo no depende de la máquina no depende del hardware ni del software claro que cada uno IBM manejaba su propio hardware que no era Ethernet manejaba Token Ring no ver el web manejaba Ethernet OSI manejaba Internet TCP y P manejaba cualquier cosa a TCP y P no le importa lo que esté conectado aquí abajo que le entreguen conectado hace que funcione a nivel de software pero entonces esto esta base podría funcionar para cualquier esquema es lo que nos quiere mostrar ese diagrama lo que nos interesa lo que estamos realizando ahora son justamente la transmisión de flujos de bits y la provisión de un acceso al medio y un enlace una administración de la enlace es lo que estamos viendo cuando tenemos dos equipos punto a punto el host A con el host B vamos a manejar una cabecera Ethernet que se le aumenta y una cola Ethernet a los datos ¿está bien? primero vemos Ethernet 2 romano tiene no sé si se ha saltado esto ah, se está saltando por eso me pareció raro una página a nivel de TCPIP aquí abajo funciona con Ethernet y también con 802.11 que no se llamaría Ethernet como tal pero bueno y por encima esta red transporte de aplicación TCPIP a nivel de OSI es lo que hemos visto la encapsulación volvemos a repetir en la capa física mandamos señales luz voltaje lo que sea señales o radiofrecuencia en la capa de enlace estos bits se los encapsulan se le pone una cabecera y un trailer una cola y luego esto se lo encapsula a ver partamos de aquí mejor es más práctico aquí tenemos el dato un navegador hemos escrito algo en el navegador Chrome hemos puesto buscar en el navegador cualquier cosa el dato en la capa de transporte se añade una cabecera todo esto completo es dato y se le añade una cabecera IP de la capa de red todo esto completo es el dato y se le añade una cabecera y una cola Ethernet y todo esto completo se manda como bits esa es la lógica ¿está bien? estamos aquí nosotros cuando son dos estaciones normalmente el equipo A con el equipo B no necesita discernir quién es el origen quién es el destino los dos equipos están conectados es más fácil la comunicación solamente estamos clicando en medio ¿qué formatos tenemos en la trama? hay dos formatos el Ethernet 2 romano y el IEEE 802.3 ambos se llaman tramas en esta capa entonces entre el host 2 y el host A y el host B vamos a tener los dos tipos de tramas dependiendo del uso que hagamos por ejemplo el Ethernet 2 romano tenemos primer campo dirección macrestina segundo campo dirección macfuente tercer campo tipo luego los datos ya saben qué contienen los datos y el checksum o la verificación para ver que todo esto está bien la diferencia de la IEEE 802.3 tiene dirección destino dirección fuente siempre la dirección destino es la primera longitud control de enlace lógico snap los datos bloque ¿cuál la diferencia de usar uno u otro? simplemente el tamaño de la trama si el tamaño de la trama es 1500 para arriba se utiliza Ethernet 2 si el tamaño de la trama es 1500 para abajo se utiliza la IEEE 802.3 entonces ¿cuándo se usa esta y cuándo se usa esta otra? cuando intercambiamos información entre computadoras se utiliza Ethernet 2 romano cuando se intercambia información entre dispositivos switch a switch por ejemplo se utiliza la IEEE 802 32.3 entonces son tramas pequeñas que están intercambiando información entre dispositivos tramas grandes que están intercambiando información entre computadores ¿está bien? ¿hasta ahí este bien? ¿se entiende? ok aquí está la trama 2 Ethernet 6 bytes 6 x 8 48 les decía esos datos ¿se acuerdan? solamente usamos 2 bytes entonces son 48 bytes de dirección de destino 48 bytes de dirección de origen 2 bytes para el tipo y en el tipo normalmente solo pueden existir 2 bueno ahora como esto era multiprotocolo aquí podía existir cualquier tipo de protocolo ¿no? el tipo pero actualmente solo usamos 2 si es IP está con valor 0800 si es AMP que vamos a verlo en el siguiente tema está en 0806 estos son los valores que viajan cuando estamos utilizando redes TCP y IP los datos pueden ser de 46 hasta 1500 o sea lo mínimo que puede ser 46 vamos a explicar luego por qué y máximo 1500 y el checksum la verificación tiene 4 bytes ¿está bien? no se olviden 800 IP esto es importante 802.3 igual tiene el campo destino y el campo origen de 48 bits la longitud del ESI y SNAP lo que nos interesa es este valor ¿qué tipo de trama es? estos son controles internos que para nuestra materia para la parte que estamos avanzando no nos interesa nos interesa el tipo dentro del SNAP del campo SNAP tiene un subcampo de 2 bytes llamado tipo y aquí el único valor que puede tener ya saben es multiprotocolo podría tener varios pero ahora el único valor que tiene es STP 0.03 0x03 el valor 3 en la práctica esto corresponde a SPAN en TRIP protocolo y vamos a verlo en este mismo tema y vamos a hacer ejercicios en ese aspecto entonces utilizamos 802.3 cuando se están comunicando entre suchas utilizamos Ethernet 2 romano cuando se están comunicando entre computadoras eso tiene que estar totalmente claro cuando es 802.3 se utiliza solamente el valor tipo SPAN TRIP protocolo cuando es Ethernet 2 romano se utiliza en tipo 800 que significa ¿qué era? ¿se acuerdan? IP y el otro es ARP son los tres elementos los tres STP IP y ARP los que nos van a permitir jugar a nivel de capa de enlace ¿cómo se hace el forwarding o el reenvío el campo más importante es campo destino es lo que les decía cuando el A está nombrando a B el campo destino dice C8 es esta 10 0 B A es otra dirección ninguna de estas entonces este equipo está queriendo mandar a este hay un error ¿no? debería tener campo destino esta no importa lo que va a revisar el switch que esté al centro porque esto no significa que haya conexión punto a punto el switch que esté al centro va a revisar campo destino y en función de eso va a ser algún tipo de broadcast o va a revisar sus tablas siempre revisa de toda la trama lo primero que revisa es el campo destino por eso es lo primero que está para facilitar su trabajo existen dos formas tal vez eso sería bueno antes de que no vamos a ver pero quiero por qué razón revisa tenemos dos tipos de formas de acceso esto lo van a ver los que están viendo el curso de Cisco para que no quede suelto un switch puede trabajar con el método de corte significa que solo revisa campo destino y en base a eso reenvía no le interesa lo demás y el otro método es almacenar y reenvía agarra toda la trama verifica que esté bien y desea reenvía la desventaja del segundo es que utiliza el recurso del switch la ventaja del primero es que es rápida pero su desventaja es que puede mandar con errores ¿está bien? simplemente para aclarar esa parte por eso les decía solo utiliza solo me interesa el destino la dirección MAC no importa si es destino o es origen está compuesta de 48 bits que está dividida en dos grupos de 24 a 24 la primera se le da al fabricante es un número por cada fabricante Tricom tiene un número tarjetas en core tienen otro número las links tienen otro número cualquier tarjeta que ustedes encuentren los primeros 24 bits es la misma si es el mismo fabricante y tiene 24 bits para jugar con una combinación que mejor le convenga pero ¿qué tiene que hacer? no puede existir en el mundo completo una tarjeta con la misma dirección que otra ¿eso está totalmente claro? y estos 48 bits nos permiten jugar con esto existen tres formas de envío de información y ¿cómo se da cuenta el switch? ¿qué tipo de forma es? por el último bit del primer byte de la dirección de 48 entonces el octavo bit de estos 48 bits determina ¿qué es? unicast significa que esto debería estar en cero esta dirección debería estar en cero el octavo bit unicast significa punto a punto estamos mandando del equipo A al equipo B entonces estos equipos van a verificar esto no es para mí en función del destino el switch va a saber que tiene como queramos entender es un switch que está al centro y que se tiene que reanviar ¿está bien? es una mala idea de Huawei que se presente una red con una topología que es bus y que no se usa y ellos dicen que en realidad hay un switch por medio es una red que puede ir de cualquier lado a cualquier lado o sea lo que ellos quieren representar es que el host A no tiene que estar necesariamente en la misma red que el host A y esto es una red completa puede ser hasta una WAN pero no es una forma didáctica entonces aquí existe un switch el switch sabe que tiene que reanviar a uno solo porque revisa este octavo bit si este octavo bit es cero es Unicast entonces busca en su tabla ¿a quién tiene que ir? no tiene que no tiene que ir a revisar primero el destino solo lo revisa este bit ¿está bien? ¿qué pasa? Unicast ¿qué pasa si es un broadcast? obviamente si es un broadcast los 48 bits están llenos de FFX es para todos así que el switch va a lanzar y lo va a mandar hacia todos es multicast el octavo bit en vez de un cero es un uno entonces es a varios el hostal va a mandar al B y al T pero no al C no es un broadcast entonces este octavo bit nos diferencia entre Unicast y Multicast y si todo es FFX es broadcast ¿eso está claro? ¿están con dudas? ¿qué es CalderSense? es parte de nuestro protocolo CSMACD CalderSense tiene que escuchar si el canal está ocupado o no eso lo hace la tarjeta de red puede estarle llegando cosas aunque trabajemos con un switch entonces no va a mandar para no para no colisionar consigo misma o sea mi máquina es esta y aquí hay un switch el switch se encarga de que no le llegue nada que no sea lo que le corresponde ¿verdad? pero entonces cada máquina su tarjeta de red tiene que verificar el canal está libre está libre si es que no le están mandando nada a él pero está ocupado si está recibiendo cosas en su solo medio entonces puede ocurrir una colisión el CalderSense le permite saber si está ocupado el canal para sí mismo ¿cómo se procesa las trabas? la máquina manda al equipo B a través de un switch y viaja esto 0800 que está 80 ¿qué significa? IP IP entonces sabe que adentro en estos datos está un un datagrama IP así se llama esto le está indicando que aquí adentro hay un datagrama IP entonces lo que tiene que hacer es una vez que se procese esos datos tienen que pasarlos a una capa de nivel superior que se llama capa de red porque le está diciendo eso si aquí determinaría ANP por ejemplo estos datos no nos va a pasar a una capa superior va a procesar en la misma capa de enlace si aquí indicaría el 3 que es STP lo va a pasar a los switches no va a pasar a una capa superior entonces para eso sirve el campo tipo para saber qué va a hacer si tiene que procesar hacia arriba o procesar horizontalmente está bien lo que hace en este caso es que como determina que es IP la cabecera y la cola de la trama de internet se quitan una vez que se ha verificado todo que no hay errores y se pasa como dato a la capa superior que va a procesar su propia cabecera y sus propios datos tenemos un video que va a resumir no lo vamos a resumir pero por lo menos nos va a mostrar la diferencia entre estos 3 elementos aquí tenemos Unicast este es el equipo origen y tiene que mandar a un servidor este equipo como estamos acostumbrados tiene un IP pero a nosotros nos interesa más la dirección MAC ¿vale? el servidor que es este tiene una dirección IP y una dirección MAC cuando ustedes se conectan al servidor lo hacen con su IP pero internamente se está trabajando con la dirección MAC ¿qué va a tener la trama? esta trama fíjense ahora esta trama es lo que está en azul y con esta flecha y con esta cola sería la trama Ethernet adentro de esta trama Ethernet existe un dato el dato es una cabecera IP que tiene más campos aquí está simplemente quitado y colocado dos elementos con sus propios datos entonces este es un datagrama IP entonces el campo que nos faltaría aquí tipo debería estar apuntando ¿a qué? el campo tipo de la trama Ethernet ¿a qué estaría apuntando? vamos a usar 800 que es IP ¿qué tipo de trama estaríamos usando? ¿un Ethernet 2 Romano o un 800 2.3? Ethernet 2 Romano Ethernet 2 Romano ok entonces MAC Destino fíjense es el primer campo de la trama sin embargo en la cabecera IP es el último campo porque la cabecera IP no le interesa que haya un elemento que determine al principio cualquier cosa ya está encapsulado así que no le interesa la posición que ocupa aquí nos está mostrando el destino es la 1.200 pero su MAC Destino es esta entonces cuando el equipo se comunique el switch no le va a interesar estos elementos le va a interesar estos elementos ¿y cómo lo terminamos que es Unicast? ¿se acuerdan? porque aquí el título dice Unicast ¿cómo sabe el switch que esto es Unicast? que tiene que mandar un solo equipo cuando inicia con cero no no inicia con cero ¿qué es? el octavo bit es el entonces aquí tenemos este cero implica que todos los bits de este octavo de este byte son ceros pero esto también nos está indicando que el octavo bit de este primer byte es cero obviamente entonces esto es Unicast para el switch veamos manda el switch verifica y solamente hace Unicast a un solo equipo les ha mandado simple ¿cómo ha determinado? ahora esto es Multicast ¿qué implica? MAC de destino esta MAC de destino está asociada a esta IP destino esta IP vamos a aprender en el tema 5 es una IP de Multicast significa que múltiples equipos pueden tener la misma IP van a tener internamente diferentes MACs si quieren pero la misma IP esto funciona a ese nivel ¿está bien? ¿cómo sabe el switch que es una trama Multicast? ¿por el octavo bit que es 1? aquí tenemos el 0-1 justamente y estamos representando que es Multicast ¿qué va a hacer el equipo el equipo el switch manda el mensaje y va a mandar al grupo correspondiente los demás vale Broadcast es mucho más simple Broadcast en la de destino tiene que estar todo FFR el IP destino .255 al final es decir Broadcast de todo mi grupo de IPs esto se presenta o es el equivalente .255 y en la de destino .255 entonces ¿qué va a hacer el switch? le llega y manda a todos esa es la diferencia entre Unicast Multicast y Broadcast ¿estamos bien? ¿estamos bien? ok antes de pasar vamos a a ver el Spaniel Tree aquí tenemos una conexión de varios switches pero no estamos haciendo precisamente no no eso no se ha vencido el tiempo ok vamos a dejar el Spaniel Tree y lo que nos queda para la siguiente clase dudas hasta el momento hemos visto como funciona un switch hemos visto la trama de internet como se llena la tabla de un switch y que estamos hablando de una red conmutada ¿alguna duda hasta ahí? ingeniero disculpe me surgió una duda justo ahora al momento de enviar el mensaje ¿cómo yo sé cuál es la dirección del destino? ¿cómo yo sé que por ejemplo una computadora es la propietaria de una dirección MAC específica? ya de eso se encarga el protocolo ARP tú no sabes tú lo que sabes de momento es quiero conectarme con este equipo